Muy buenos días, yo quisiera compartir con ustedes un testimonio, es algo que me pasó hace como tres meses, no he querido compartirlo, no pensaba compartirlo, pero he sentido una gran presión, algo que me dice que tengo que compartirlo y no me deja en paz, antes de compartirlo, quiero decir que dispensen que me hagan tomado la libertad de etiquetearlos, ojalá no se molesten, si les molesta pues nomás de quitar la etiqueta y mover el post, también quiero decir que yo tengo aquí amigos en el Face que no creen en estas cosas, en Dios o estas cosas, esos milagros, y mi testimonio de hoy no es para convencerlos, la creencia yo se la respeto cada quien, verdad, como digo, este testimonio lo estoy compartiendo más porque sentí una gran presión de compartirlo, ok, yo entiendo si no crees en estas cosas, lo único que te pido es que por favor respetes los comentarios, verdad, si no, no tiene nada bueno que decir, pues mejor este, haya tu opinión, verdad, este, entonces yo lo que quiero decir es que hace tres meses, yo estaba manejando en una avenida cerca del centro de Los Ángeles, y la luz estaba verde, la que estaba enfrente de mí, y la otra que, la otra que seguía también estaba verde, había bastante tráfico, pero se estaba moviendo muy bien, entonces yo me confié, yo me le pegué al tráfico, íbamos como a 45 millas por hora, y el tráfico de repente, sin ninguna razón, las luces estaban verdes, el tráfico de repente se paró, y, y este, yo quedé parado directamente arriba de la villa, ok, la villa donde pasa el tren, para mano derecha yo podía mirar, pues a lo lejos, no había problemas, el problema era mano izquierda, que nomás se miraba como una media mía, porque daba como vuelta atrás de unos edificios, entonces, pues yo me confié, yo dije, bueno, pues no hay problema, yo dije, ha de ser un tren de carga, yo estoy impuesto que donde yo vivo, el tren pasa como a 5, 10, 15 millas por hora, es más, hasta uno se molesta que va tan despacito, y que dura tanto, entonces yo quedé parado arriba de la villa, como digo, el tráfico donde quiera, enfrente de mí, y los de allá para acá también, verdad, tuve parado como un minuto y medio, y como al minuto y medio, empezó a sonar la campana, o sea, la alarma del tren, diciendo que venía el tren, y yo miré para los dos lados, pues no miraba nada para mano derecha, y para mano izquierda, pues no se miraba muy lejos, pero yo no miraba nada, entonces, entonces, entre mí me puse a pensar, porque las luces cambiaron, y no se movió el tráfico, se puso verde otra vez, y no se movía, y me puse yo a pensar entre mí, me muevo o no me muevo, me muevo o no me muevo, yo decía, la gente se va a reír de mí, los que están enfrente de mí, porque el único lugar donde había para yo poder mover este camión grande, con una trailer de 53 pies, era donde se parquean los carros en el lado, pero ese lado estaba cerrado, no sé si le habían puesto cemento nuevo, o no sé por qué estaba cerrado, pero estaba con conos, y también tenía una, una, como se dice, una, como una bardita de madera, para que no entrara nadie en ahí, entonces, era el único lugar donde yo, yo podía darle, entonces, entre mí dije, hoy, me voy a mirar muy mal, me voy a, voy a quedar en vergüenza, a meterme enseguida en los carros por arriba de la banqueta y tumbar todo eso, entonces, mientras yo estaba en la cabeza, decidiendo adentro de mí, un lado me decía así, un lado, no, pero mira, y entonces fui interrumpido, fui interrumpido por una tercera voz, que yo jamás en mi vida he escuchado, y esa voz venía de atrás de mi cabeza, cuando yo estoy tratando de hacer una decisión, esa voz me dice, vámonos, 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 y yo, como quien dice, sin querer, verdad, me empecé a mover, pero sin ganas, es más, hasta yo llevaba esa actitud, como que, you know, esa voz vale más que estés bien, o me vas a hacer quedar muy mal, pero yo sabía que tenía que obedecer esa voz, porque nunca la había escuchado, entonces, yo, pues yo me empecé a mover, como quien dice, sin ganas, así, a la orilla de la banqueta, me subí, tumbé los conos, la barrera de madera que había allí, el carro que estaba enseguida de mí, se me quedó mirando como este menso, y está bien, yo me empecé a mover, pero como digo, sin ganas, despacito, tomándome mi tiempo, no miraba el tren, y de repente, cuando miro por el lado de aquí, de este vidrio, ese que estaba ahí, yo miro, que el tren pasa, o sea, primero oí el pito, el pito del tren, y lo, y lo así, en cuestión de un segundo o dos, pasa por atrás de mí, rozando la trailer, yo lo miraba, yo no sabía si le iba a pegar a la trailer, o no le iba a pegar, pero pasó bien cerquita hacia el tren, yo pensaba que era un tren de carga, pero era un tren de pasajeros, ese fue mi gran error, era un tren de pasajeros que venía, digamos, como a 70 millas por hora, y no a los 10, 15 millas por hora, que yo pensaba que iba a ser un tren de carga, entonces fue un mal cálculo de mi parte, este, gracias a Dios que yo pude salir de esa, yo me pongo a pensar, y es lo que me da más pesar a mí, más sentimiento, es que si ese tren le llega a pegar a la trailer, como no es un tren de carga, es un tren de pasajeros, es más liviano, tal vez, tal vez yo no me hubiera muerto, tal vez, nomás hubiera, hubiera destruido la trailer o lo que sea, pero sí, pienso yo, si el tren se hubiera descarrelado, este, hubiera hubido muertos, ok, hubiera hubido muertos, porque digo, era un tren de pasajeros, y en Los Ángeles por los trenes van llenos, llevaba como tres vagones, a 70 millas por hora, y pegarle a una trailer, este, yo creo que yo no tuviera aquí la verdad, yo tuviera, normalmente le dan 10 años por cada persona que se muere, a un chofer que pasa eso, y yo no puedo ni imaginarme estar yo en la cárcel sin mirar a mi esposa, y mirar a mis nietos, perdonen, pero le doy las gracias a Dios, porque yo pude oír esa voz, yo no soy de las personas que buscan fama, no soy de las personas que oigo voces todos los días, es la primera vez en mi vida que oigo la voz, y el que quiera criticarme, que me critiquen, no estoy loco, sé lo que pasó, yo sé a quien sirvo, sé en quien pongo la confianza, y me puedo tomar un detector de mentiras, o me puedo tomar 100 detectores de mentiras, porque sé lo que pasó, un gran milagro de Dios, y la honra y la gloria sea para Dios, ojalá esto le sirva para alguien que esté fallando en la fe, que me la ha aumentado a mí, el Señor los bendiga grandemente, bye.